hola hola chicas bienvenidas a magda tips tendencias de vaqueros para este 2023 la guía definitiva de los estilos y cortes que más de moda estará tercera parte miremos otros outfits mezcla de texturas los jeans que combinan diferentes tejidos como el cuero o el ante tendrán su hueco en la primavera 2023 como alternativa al clásico vaquero el cual podría resultar aburrido en las mentes más atrevidas y abiertas al juego y a la experimentación de que propicia la moda a quien favorece los contrastes de color y textura así como los cortes horizontales atravesando las perneras podrían añadir volumen y centímetros por lo que las figuras altas y delgadas podrían ser las que mejor beneficiadas salieran de esta tendencia bajo split los leggings o pantalones con el bajo abierto o split han alcanzado su punto máximo de popularidad por lo que ahora tienen sentido que los jeans también muestran este pequeño detalle como vienen haciendo ya desde hace un par de temporadas en firmas como zara un vaquero que se presta fácilmente a combinarse tanto con tacón como con zapatos y sneakers y converse a quien favorecen la razón de optar por este estilo de jeans es sencillamente poderosa la abertura del bajo hace que la mayoría de modelos tengan un largo extra que estiliza la silueta aunque hay que prestar atención al fit principal pues además de cortes rectos y acampanados esta temporada vienen en clave with the leg o baggy jeans vaqueros baggy la pasarela lo ha recuperado a través de varios desfiles de moda nada más y nada menos que sobre cape mods por lo que el corte baggy tiene todas las papeletas para convertirse en tendencia viral a quien favorece se trata de un fit holgado diseñado para doblarse ligeramente en el bajo y permanecer suelto a lo largo de la pierna llevar jeans holgados tiene que ver con entender y hacer uso de las proporciones como hay volumen en la parte inferior hay que equilibrar con una camisa ajustada o una chaqueta cropped y algo más ceñida en la parte superior jeans vaqueros estampados ya sean los motivos que más nos atraparon en los 90 como las rayitas verticales o las microflores como otros más contemporáneos notarás que los jeans con estampados divertidos han comenzado a desplegar en la escena de las tendencias denim a quien favorece se trata de ver qué prints estilizan más y cuáles añaden más volumen sentido común y mucho esteting ante el espejo de los probadores rayas verticales en este animal print y micro y flores pequeñitas en tonos oscuros estilizan mucho más que los motivos más grandes o las rayas horizontales bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero papá y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!